Ella, quería un poquito, después que probó mi beso lo quiso todito Ella, está loca conmigo, después que probó esta rumba no suelta el regrito No llevo arena a la playa, ni mucho menos al desierto Nunca quiere que me vaya, se pega como cemento Cuando ella me quiere, me busca y me llama, me monta patrulla en toda la manzana Y la última vez que se coló en mi cama, se quedó conmigo toda la semana Con ella siento unos dolores de cabeza, y las patillas que me tomo no me sanan Ella me cae madrugada de sorpresa, y se me hinchala como que uno no trabaja Ella, quería un poquito, después que probó mi beso lo quiso todito Ella, está loca conmigo, después que probó esta rumba no suelta el regrito Si tú la dejas, y se pone dulce como miel de abeja Vive la vaina cinco veces y no se queja, y como trapo de cocina ella me deja, de que se queja Es peligrosa, el otro día me encontró con Ana Rosa No saludo ni pregunto ninguna cosa, y le salto como un caimán en una posa Con ella siento unos dolores de cabeza, y las patillas que me tomo no me sanan Ella me cae madrugada de sorpresa, y se me hinchala como que uno no trabaja Ella, quería un poquito, después que probó mi beso lo quiso todito Ella, está loca conmigo, después que probó esta rumba no suelta el regrito Ella, quería un poquito, después que probó mi beso lo quiso todito Ella, está loca conmigo, después que probó esta rumba no suelta el regrito Ella, está loca conmigo, después que probó esta rumba no suelta el regrito